¡Hola a todos! Bienvenido a mi nuevo descubrimiento en el mundo, en el mundo de palabras. Hoy he descubrido, perdona, sí, he descubrido, hay un descubrimiento de una palabra que es muy, muy, muy importante. ¿Vale? Ya vemos qué es. Esta palabra, ¿vale? Yo voy a dejarla como sorpresa. Esta palabra, ¿vale? Se llama Spain. Esta palabra se llama Spain. España. Pues, como hay, ¿vale? Mucho de corrupción y problemas y todo esto, Spain en inglés es España. ¿Vale? Pero, si ponemos este, va a ser pain. Pain significa dolor o pena. ¿Vale? Si los políticos, económicos y empresarios no han terminado los conflictos entre ellos, ¿vale? United Kingdom people in there, or over there, la gente en Gran Bretaña, los ingleses y en Estados Unidos van a ver a España como pain. Y el S, el S, el S, ¿vale? El S de Spain es la abreviatura de it's pain. It's pain. It's pain. Va a ser it's pain. ¿Vale? Vamos a ver si hacemos esto. ¿Vale? ¿Vale? Mira, 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 mira cómo son. ¿Vale? ¿Vale se entendéis? El S va a ser la abreviatura de pain. El S de Spain. Así. Vamos a hacerlo de nuevo. así va a ser el modelo final veis, veis, veis it's pain it's pain it's pain va a ser, vale si no, a ver si no termináis los conflictos en España los políticos, los empresarios la corrupción y todo esto va a ser esto it's pain ¿vale? no es pain gracias, hasta luego y es el tilde para puede ser hay también y en español ¿vale? it's spain ¿vale? ¿vale? ¿vale?